El general del estado Zulia sintoniza nuestra señal cada mañana, nos reportan también que la señal de YouTube está caída a través de esta transmisión de streaming, lo vamos a revisar. Gracias por sus comentarios, los estamos leyendo cada mañana. Avanzamos con entrevistas, ahora es momento de saber la postura del Partido Socialista Unido de Venezuela. Rosa Colmenares, esta lista, tiene a un diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Así es, seguir, nos acompaña Freddy Gutiérrez, además de diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. Pues ahora se presenta para las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, previstas para el 8 de agosto como precandidato a la Alcaldía de Chacao. Son 20 los precandidatos. Muy buenos días Freddy, bienvenido. Buenos días Rosa, gracias por la invitación y todos los televidentes que están conectados en este momento. Bien, ¿cómo se prepara el Partido Socialista Unido de Venezuela? Particularmente usted como candidato a las primarias del PSUV, especialmente y tomando en cuenta que su precandidatura es para la Alcaldía de Chacao, una alcaldía donde hoy hay un alcalde opositor y que históricamente ha sido un bastión de la oposición en Venezuela. Sí, así es Rosa. Bueno, primero saludar al Partido Socialista Unido de Venezuela, saludar a todas las personas que nos están viendo en este momento, porque estamos celebrando, Rosa, una vez más, un episodio hermoso, protagónico y democrático de nuestro partido, donde se le da la oportunidad nuevamente a los jóvenes, a los abuelitos, a las mujeres, a los hombres, de forma, bueno, equitativa, justamente para participar. Como tú sabes Rosa, vamos en un proceso de mega elecciones el próximo 21 de noviembre, elecciones para alcaldes, para concejales, para diputados del Consejo Legislativo y también para gobernadores. Por lo tanto, bueno, nuestro partido nos convocó a postular a las personas que nosotros creemos, bueno, tiene en este caso la madera para ejercer algún tipo de cargo de elección popular. En mi caso, tuve la hermosa oportunidad y le doy las gracias al pueblo de Chacao por haberme postulado, a mí y a otros compañeros, Rosa, porque recuerda que, por ejemplo, para el proceso de alcaldes y gobernadores, hay 10 compañeras y 10 compañeros. En este caso, bueno, estamos en una elección interna donde el 8 de agosto, con la participación del Consejo Nacional Electoral, bueno, todo el pueblo venezolano tiene la oportunidad de elegir a su candidato o candidata a las gobernaciones, a las alcaldías, consejos municipales y legislativo. En mi caso, el pueblo, bueno, me apoyó justamente para asumir, en este caso, las riendas del municipio por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Fíjese, según distintas encuestas que se han publicado, por ejemplo, una de ellas a través de Infocifras, el alcalde de Chacao actual, Gustavo Duque, que también aspira a la reelección, pues tiene una aceptación importante. ¿Cómo entonces lograr el Partido Socialista Unido de Venezuela vencer o tener aceptación en un municipio como este, como el de Chacao? ¿Hay posibilidades para ustedes? Nosotros, Rosa, creemos definitivamente en la victoria que podemos obtener en Chacao, en la victoria que vamos a tener en el Estado Miranda, porque también, bueno, se postuló a varios candidatos. Mi caso muy personal, apoyo al gobernador actual Héctor Rodríguez, bueno, porque ha traído justamente la paz a Miranda, ha dado respuesta en materia de seguridad, en materia de derecho a la ciudad, en materia de transporte y otros temas, por ejemplo, como la economía productiva, que justamente, bueno, ha convertido esas exportaciones que se han realizado de distintos rubros, bueno, en servicios, en patrullas, en ambulancia, en Transmiranda. Pero en el caso de Chacao sabemos, bueno, que siempre ha sido un bastión de la oposición, pero también sabemos las diferentes deficiencias que hay. Cuando nosotros caminamos todos los sectores de Chacao, los sectores populares, las urbanizaciones, cuando nos reunimos con los vecinos y vecinas, cuando nos reunimos también con el sector comercial de Chacao, nos damos cuenta que las cosas no son como parecen. Ahorita hay una enorme queja, Rosa, con todo el tema del aseo, tema del aseo, los altos costos, por ejemplo, que cobra el aseo en este caso, la recaudación del aseo justamente por parte de una empresa. Pero eso no solo ocurre en Chacao, ocurre en distintos municipios, como el del Libertador también, por ejemplo, donde está el PSUV. Sí, pero fíjate que más que todo es una empresa como tal, que bueno, que está en su mayoría en Baruta, Atillo, Chacao. Pero más allá de eso, nosotros venimos a hacer unas propuestas importantes, Rosa. Primero, bueno, nosotros dentro de las primarias del partido, la unificación, la unificación del chavismo dentro del municipio Chacao, que bueno, son los líderes naturales que tiene el municipio, son los líderes también que han surgido con el tiempo, que nosotros estamos buscando la unidad para ganar justamente la gobernación del Estado Miranda nuevamente y también para ganar la alcaldía de Chacao. Pero ya en lo específico, en la alcaldía de Chacao, nosotros creemos en cinco puntos importantes. El primero es el tema de la organización y la participación democrática. Creemos que podemos dar fortalecimiento a todos los que son los consejos comunales, a todos los que son las juntas de condominios, las asociaciones civiles, con el fin de que verdaderamente puedan participar en la planificación del municipio que todos queremos. Nosotros también, bueno, queremos en el, ¿cómo se llama? En la ejecución, en este caso, de los cabildos abiertos justamente para nosotros poder hacer los cabildos en todos los sectores del municipio Chacao. Algo similar a lo que se ha venido haciendo en el municipio Baruta, que ha dado un extraordinario resultado. Porque es en ese cabildo abierto donde todos los vecinos y vecinas pueden hacer las propuestas oportunas para el municipio. Diputados, fíjense, en las encuestas que yo les mencionaba, pues anunciaban o decían que la única forma en que el Partido Socialista Unido de Venezuela consiga ciertos puntos es a través de la abstención de la oposición. Una abstención que se vio también reflejada en diciembre. ¿Ustedes están contando con ello? No, nosotros estamos contando con la participación, si es posible, del 100% de todo el pueblo venezolano. Porque incluso para muchos analistas del Partido Socialista Unido de Venezuela busca justamente crear en la oposición eso, el desencanto hacia la política y a que no participen para obtener puntal. No, yo diría que no, porque nosotros desde el Partido Socialista Unido de Venezuela jamás, no es que nosotros jamás hemos convocado o en este caso desconvocado a participar en alguna elección. Nosotros siempre hemos promovido la participación política porque es el legado que nos dejó el Comandante Chávez, es el legado también que está en la Constitución del año 1999, que es la participación patagonia. Solo que muchas veces el ciudadano se desanima cuando ve que hay un protector y sienten que no se le respeta pues su derecho a escoger libremente a alguien cuando escogen a un alcalde, a un gobernador, pero el gobierno coloca la figura de un protector, por ejemplo, ¿qué piensas al respecto? Él ya dijo que los va a quitar. El mismo presidente dijo que iba a eliminar los protectorados, cosa que incluso... ¿Y por qué no lo eliminan desde ahora? De noviembre, pero incluso ya los protectores actuales ya no están utilizando más esa figura, simplemente se está haciendo el trabajo. Pero más allá de eso, Rosa, decir que es un tema de protectorado, hay que recordar que desde el año 2015 la oposición venezolana... Sí, pero en el 2015, la misma oposición dijo que no iba a participar en una asamblea nacional. Luego no participaron en la constituyente, luego no participaron en parte de las gobernaciones, en parte de las alcaldías, solo algunos alcaldes, entre ellos el alcalde de Chacao, el alcalde de Baruta, el alcalde de Latillos, participaron en el proceso de las alcaldías. Nosotros no tenemos la culpa de que la oposición venezolana tenga algunos dirigentes que no creen en la democracia, que creen más bien en la vía del intervencionismo, en la vía del bloqueo, en la vía de las sanciones. Nosotros creemos en la participación democrática. Y para muestro un botón, Rosa, tú no sabes la infinidad de personas, el infinito de candidatos que tenemos nosotros en el Partido Socialista Unido de Venezuela que se van a medir el próximo 8 de agosto, incluso el pasado 27, que también participaron en esas asambleas para ser postulados y apoyados. Esa cantidad de jóvenes, de adultos que participaron y que hoy en día, bueno, los que tuvieron la mayor cantidad de postulaciones y apoyo, hoy tienen la oportunidad de participar el 8 de agosto. Es decir, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela se promueve la participación protagónica y democrática. ¿Qué queremos nosotros? El diálogo, la paz y que la oposición definitivamente participe en lo que va a ser esta hermosa fiesta electoral. Bien, señor Freddy, habla de esta fiesta electoral y de la participación protagónica del pueblo. Nos tenemos que ir, pero antes de irnos quisiera preguntarle qué ocurre, por ejemplo, en el caso de Miranda con la propuesta de Elías Agua que fue quizá no tomada en cuenta por el Partido Socialista Unido de Venezuela y alguien de la audiencia también le pregunta que qué opina de Héctor Rodríguez el hecho de que el pueblo no lo reeligió para la gobernación. No, ¿cómo que no lo reeligió? Si ni siquiera las elecciones se han dado. Primero, el compañero Héctor Rodríguez fue el más postulado y apoyado en todo el Estado de Miranda por toda nuestra estructura de la UECH. Además de eso, el compañero de Elías Agua, que es un camarada, que es un compañero que estuvo mucho tiempo acompañándonos en Miranda, hay que recordar que el reglamento interno del Partido Socialista Unido de Venezuela para las pasadas postulaciones decía que todo miembro de la dirección nacional o gobernadores en actual ejercicio que no cumpliera con más del 35% del apoyo pues no podía pasar al segundo proceso que era el 8 de agosto. Fue lo que pasó en este caso con el compañero Elías Agua y el reglamento está publicado en la página del Partido Socialista Unido de Venezuela. Recuerda que nuestro partido es muy disciplinado y fue el mismo Elías que incluso asumió la posición de no ir a la contienda, está apoyando a otros compatriotas, pero bueno, nosotros apoyamos al hombre que nos dio la paz en Miranda. Y hay que recordar, Rosa, que Chacao, por ejemplo, venía de años de Guarimba, de años de desestabilización y fue una sola persona que nos garantizó la paz en el municipio de Chacao y la paz en Miranda y es por eso que nosotros apostamos al gobernador Hector Rodríguez en su reelección el próximo 21 de noviembre. Muchas gracias, diputado Freddy Gutiérrez, por acompañarnos en este punto informativo, primera página. Gracias a ustedes también por estar allí siguiendo nuestras preguntas y nuestros comentarios. Lamentablemente ya tenemos que ir a una pausa, al regreso más información de la mano de Fernando Núñez y los deportes de primera. Gracias. Gracias por estar con nosotros.